Un cordial saludo para los que llegan a este tutorial donde se explica un tercer y cuarto ejercicio de aplicación de las fórmulas de la velocidad angular del movimiento circular uniforme. Leamos lo que dice el tercer ejercicio. Los dos primeros ejercicios ya fueron explicados en el tutorial anterior. Calcular el periodo de la hélice de un helicóptero cuya velocidad angular es de 26.18 radianes sobre segundo. Antes de resolver el ejercicio les compartimos que en estas tarjetas se encuentran los enlaces de los tutoriales sobre el concepto del movimiento circular uniforme y de periodo y otros donde se analiza la frecuencia. También la relación entre el periodo y la frecuencia, el concepto de radian y la velocidad angular. Los invitamos a que los visiten para tener una mayor claridad sobre el movimiento circular uniforme y por consiguiente se pueda entender mucho mejor la solución de estos ejercicios. En primer lugar coloquemos los datos que nos presentan en el ejercicio. Aquí tenemos que la velocidad angular es de 26.18 radianes sobre segundo y nos están pidiendo que averigüemos el periodo. La interpretación de la velocidad angular de 26.18 radianes sobre segundo es la siguiente. recordemos que toda la circunferencia tiene un total de 6.2832 radianes equivalente también a 360 grados. Al tener 26.18 radianes y los dividimos por 6.2832 radianes que tienen un giro o vuelta nos da que este número de radianes equivalente a 4.17 giros o vueltas. En consecuencia este valor nos está indicando que las palas de este helicóptero realizan un total de 4.17 giros o vueltas en un segundo haciendo un recorrido o barrido de 26.18 radianes en un segundo. Para el procedimiento utilizamos la primera fórmula de la velocidad angular en donde se relaciona 2 pi dividida por el periodo. De la fórmula conocemos la velocidad angular y conocemos el valor de pi que es equivalente a 3.1416 radianes. No conocemos el periodo. Para hallarlo lo debemos despejar. Esto quiere decir que el periodo debe quedar solo en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Para el despegue del periodo utilizamos operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de esta fórmula o ecuación. Procedemos primero a multiplicar a ambos miembros de la igualdad por un mismo valor que en este caso es el periodo. No se altera la igualdad de la ecuación o fórmula. Esto se realiza para eliminar o simplificar el periodo en este miembro de la igualdad quedando la fórmula que la velocidad angular por el periodo es igual a 2 pi. La segunda parte del despeje consiste en dividir a ambos miembros de la igualdad por la velocidad angular. Como se divide por un mismo valor la igualdad o equivalencia de esta ecuación no se altera y esto se realiza para eliminar o simplificar la velocidad angular en este miembro de la igualdad quedando la fórmula como periodo igual a 2 pi dividido por la velocidad angular. Tenemos ya el periodo despejado porque está solo en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Ya podemos hacer el reemplazo de estos valores. Aquí tenemos el valor de pi y este viene a ser el valor de la velocidad angular. Al realizar esta operación obtenemos como resultado 0.24. A estos radianes les colocamos como denominador 1 y en el denominador están las unidades de radianes sobre segundo. Aquí aparece una división de fraccionarios y para resolverlas se multiplica el producto de extremos por el producto de medios. El producto de los extremos va al numerador. Radianes por segundo lo colocamos en esta parte y radianes por 1 nos queda en el denominador radianes. Hacemos la eliminación o simplificación de los radianes y nos queda que el periodo es igual a 0.24 segundos. La interpretación del periodo está indicando que las palas de la hélice de este helicóptero tardan 0.24 segundos para realizar un giro o vuelta. Continuamos con el cuarto ejercicio, el cual nos está diciendo calcular la frecuencia de un aerogenerador cuya velocidad angular es de 2.074 radianes sobre segundo. Aquí tenemos el aerogenerador y la velocidad angular la colocamos en este cuadro que es de 2.074 radianes sobre segundo y nos están pidiendo que averigüemos la frecuencia. La interpretación de la velocidad angular de las palas de este aerogenerador está indicando que esta pala en un segundo recorre o barre un ángulo más o menos hasta este punto que equivale a 2.074 radianes o sea 118.84 grados. La fórmula que vamos a aplicar para este ejercicio es aquella en donde la velocidad angular es igual a 2pi multiplicada por la frecuencia. De estos valores ya conocemos la velocidad angular y el valor de pi. Vamos a averiguar la frecuencia, pero primero hay que despejarla. Para ello realizamos una operación de división por un mismo valor en ambos miembros de la igualdad y no se altera la equivalencia de esta fórmula. Esto se realiza para eliminar o simplificar el 2pi en este miembro de la igualdad quedando la fórmula como frecuencia igual a la velocidad angular dividida por 2pi. Aquí tenemos ya la frecuencia despejada porque está sola en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Procedemos ahora a hacer el reemplazo de los valores. Aquí tenemos el de la velocidad angular en radiales sobre segundo y acá el valor de pi. Al realizar esta operación obtenemos que la frecuencia es de 0.33 radiales sobre segundo y en el denominador colocamos radiales sobre 1 y su división se realiza multiplicando los extremos y luego los medios. En conclusión la frecuencia es de 0.33 radianes por 1 igual a radial que va al numerador y radianes por segundo radianes por segundo que van al denominador y se simplifican o eliminan los radianes quedando que la frecuencia es igual a 0.33 1 sobre segundo. Estas unidades también se pueden expresar como segundos a la menos 1 o también reciben el nombre de hertz. La interpretación de la frecuencia nos dice que esta pala recorre 0.33 partes de una vuelta aproximadamente la tercera parte en un segundo. En la parte inferior de este tutorial en la descripción se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermás.com ¡Gracias! ¡Gracias!